¡Suscríbete al canal! 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 Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Y el último, ¿cuál es? El número, diez. Rodrigo, ¿cuántas pinzas tenemos que poner entonces? Diez. Y cuando tenemos diez pinzas o diez palillos, ¿qué es? Una decena, muy bien. Una, atentos, ¿eh? Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Ocho. Ocho. Seis. Tres. Siete va ahora. Ocho. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. ¿Y ya están? ¿O falta alguna? Nueve. Y diez. Y diez. Nueve. Y diez. Muy bien, Rodri. Usía. Ven. En este, ¿cuántos palillos tenemos que poner? ¿Cuántos palillos hay que poner ahí? ¿Cuántos palillos hay? Seis. ¿Cuántas pinzas tenemos que poner entonces? ¿Cuántas pinzas hay que poner ahí, Usía? Seis. ¿Contamos con Usía? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Cuántas? Seis. Ponla. Adelante de que se es. Seis. Seis. El anterior al seis, ¿cuál es? Vale. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este, chicos? Cinco. ¿Cuántas pinzas hay que poner ahí entonces, Seis? Cinco. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres, cuatro y cinco. Muy bien, Seila. Ayla, ¿cuántas pinzas tenemos que poner aquí, en el anterior al cinco? Cuatro, muy bien. Una, dos, Carmen, ¿no se escuchó contar? Tres y cuatro. Muy bien, Carmen. Ismael. Ay, Ayla, me confundí. ¿Cuántas pinzas hay que poner aquí, Isma? Tres. Tres. Pues venga, tres pinzas. Una, dos, y tres. Muy bien. Denisse, ¿qué número es este? Dos. El dos. ¿Cuántas pinzas ponemos, Denisse? Dos. Dos, pues venga, agarra el cordelito con la otra mano, ¿vale? Una. Y dos, muy bien. Y dos, muy bien. Leo. Vente. Estamos sentados como indios. Sí. ¿Qué número es este, Leo? ¿Cuántas pinzas tenemos que poner? Una. Una, pues venga, coge una. Venga, abre la pinza. Una, pues venga, engancha. Muy bien, chicos. Muy bien, Leo. ¿Tenemos todas las pinzas puestas ya? Sí. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y diez. Ahora vamos a contar aquí arriba, ¿vale? Donde tenemos hasta el veinte. Seguimos. Once. Doce. Doce. Trece. Cuatro. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Diecinueve. Diecinueve. Veinte. Veinte. ¿Y cuántas decenas teníamos en el veinte? Dos. Una y dos. Muy bien, chicos.